Desde que vengo a la moda que sí, que no, que voy De los anuelitas blancos, vivan tres en los pocientos que sí, que no, que voy Palomitas en el campo, molintero, molintero, a la hora de cantar Ten cuidado que la piedra no se tenga de escapar, no se tenga de escapar Y tengo yo que acoger, molintero, molintero, almoner Molontron, molontron, molondero, molontron, molontron, molondero Fui a vivir las marzas en calmo y lleno Y perdí las hallas y perdí el pañuelo Y perdí las hallas y perdí el pañuelo Y perdí otra cosa que a mí no recuerdo Molontron, 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 molondero Molomolontron, molontron, molondero Molontron, 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 molinland Aparece que van diciendo que sí, que no, que hoy De la piedra sale el trigo Molinero, molinero, a la hora te va a cuidar Ten cuidado que lo quieran, no se te vaya a escapar No se te vaya a escapar y te vayas a coger Molinero, molinero, al moler Molinero, 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 molinero Molinero, 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 molinero Fui a pedir las pasas en que el molinero Me pegó mi padre y mi padre y mi abuelo Y hay que ver la cara que el molinero Y hay que ver las cosas que el novio no puedo Molinero, molinero, molinero Molinero, 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 molinero ¡Gracias! ¡Gracias!